Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4Rever, de vuestro amigo José PES4Rever, comentando y nada amigos Como sabéis ya ha salido el eFootball 2022, con la polémica y demás Y hoy traemos un vídeo amigos, porque muchos me estáis preguntando José, José, como puedo quitar, como puedo quitar el círculo de abajo Y también como puedo cambiar algunos de los controles Y aparte también los idiomas Chavales, suscríbete al canal, remita el like, comenzamos Y ahora amigos, aquí estamos en el nuevo eFootball, como veis ahí arriba pone eFootball World Extra Pues con el R1 le damos hacia, cambiamos hacia Extract y eFootball Y nos vamos a opciones de juego En opciones de juego, para el tema del círculo nos vamos a Mando ¿Vale? Configuración, configuración 1 Y le damos al triángulo, opciones detalladas ¿Vale? Y nos vamos hacia abajo Y a donde pone guía de objetivo ¿Vale? Guía de dirección ¿Vale? Le damos a activados ¿Vale? Y una vez así, veréis que Nos vamos a poner un partido para que veáis Como Ya Se ha quitado el circulito ¿Vale? Nos vamos a partidos offline contra la máquina ¿Vale? Elegimos el Manchester United El mínimo Para que veáis que ya nos sale el digioso círculo Y nada amigos Ya tenemos El juego sin el círculo ¿Vale? También me estaba diciendo El tema de 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 Los controles y idiomas Salimos Vamos a salir del partido Final del partido Volvemos a Extract ¿Vale? Nos vamos a volver a Extract Y tenemos opciones del juego ¿Vale? Mando Control ¿Vale? Configuración ¿Vale? Ataque defensa ¿Vale? Yo le he cambiado El R1 Viene el R2 Para cambiar ¿Vale? ¿Cómo se cambia? Por ejemplo Cualquier botón ¿Vale? Nos vamos Escudo ¿Vale? Para proteger Que no quiero proteger Con el R2 ¿Vale? Pues protejo Como antiguamente Protegemos Con El El R2 ¿No? Le damos a proteger ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos A Escudo ¿Vale? Y controles especiales Lo cambiamos Al R2 ¿Vale? Así podéis cambiar Todos los controles Puedes cambiar La cruceta O el joystick Yo juego con cruceta Y demás disparos Y demás Entrada Emparejamiento Entrada deslizante ¿Vale? El cuadrado Que queremos cambiar Lo damos A A la X Le damos a entrada Y aquí Le damos a emparejamiento ¿Vale? Como lo tenemos Más o menos parecido Al P21 Y nada amigos El tema de los idiomas Que haré un vídeo Referente por el tema Del sonido Que el sonido Ha cambiado bastante La verdad que está Muy bien Eso sí está bien Idioma Mucha gente dice ¿Cómo cambian los comentaristas? Por aquí podéis cambiar Los comentaristas Esta es la versión europea Tenemos comentaristas En inglés Francés Alemán Italiano Español Y ya los demás ¿Vale? Pero este español Es el español Es el español europeo Si tienes El eFootball Descargado En Sudamérica Tendrás Los comentaristas Latinos ¿Vale? Y nada amigos Así se hace todo esto Bueno amigos Espero que os haya gustado El vídeo del día de hoy Suscríbete al canal Realmente al aire Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!